Exclusivo de BlakesMusic.net THC Tú estás claro, mané Tecnotis Carandalla Tú sabes que es lo que Brogarde Tú estás claro, mané Tecnotis Basta de locura, mané Viven hablando, de mí, viven montando A mi espalda, viven cizañando I don't give a fuck Viven hablando, de mí, viven montando A mi espalda, viven cizañando I don't give a fuck N-N-N-N-N-N Siempre estaba en sicariato Viendo roca por saco El dinero no para entrar a mi banco Y eso le va de un impacto Tan pendiente que me busco Cuál es mi culo, en qué está el punto Niggas con mis nevros siendo en fila pa' copiar, you know Estos palomos no saben nada Que tuve que hacer parte en esta lana Me pare porque el baby es con un precio Right Y los botes bajan por manada Normal Entonces ahora tú te quieres comparar ¿Qué lo que? Me cogí mi chance, manín Sin saber si era un Federal Socio yo tengo lo mío, manito no te comparé Tú estás pendiente a lo mío, para mí no era un guaré Viven hablando, de mí viven montando A mi espalda viven cizañando I don't give a fuck Viven hablando, de mí viven montando A mi espalda viven cizañando I don't give a fuck Garanday, descendiente de Abraham Yeah, yeah, quizás por esos socios Los tracks que se me dan No le paro a Palomo que tenga de manana Tengo una 380 que va rápido, te abro un hojasón Yeah, estoy frío en to' la esquina Pila de cones que fían Todavía los riestos tiran Tengo panas que no se viran Par de cuero que me complacen Llaman a su amiga pa' que yo la mate Ella me modela mientras habla el bate La perco me sube y es un desastre, ja Socio, yo tengo lo mío Mío, 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 mío Manito no te compare Tú estás pendiente a lo mío Mío, mío, mío Para mí, por un guaré Viven hablando De mí, viven montando A mi espalda Viven cizañando I don't give a fuck Viven hablando De mí, viven montando A mi espalda Viven cizañando I don't give a fuck 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 Gracias.